Música Este fue el panorama durante todo el día en el Coliseo Municipal de San Andrés de Cuerquia, Norte Antioqueño, por cuenta de la llegada de 700 campesinos de 15 veredas que reclaman atención del gobierno en temas como la salud, la educación y el apoyo a proyectos agrícolas. Estamos en una dificultad terrible, estamos aguantando hambre, la incomodidad es bastante, ahora no es solo eso, sino mire que va a pasar con las familias que tenemos en el campo, con nuestros niños, con nuestras mujeres. Nuestra inconformidad con el precio que actualmente ha manejado la Federación Nacional de Cafeteros para nuestros agricultores, dado esa crisis que tenemos que ya el café ya no es rentable para nuestros campesinos. La protesta de los campesinos es pacífica y afirman que permanecerán en el casco urbano hasta que el gobierno departamental reciba el pliego de peticiones y les solucione las problemáticas que, según ellos, no han sido atendidas por años. El pliego de peticiones que ellos presentaron inicialmente a la administración municipal ya se dio a conocer al gobierno nacional a través del señor alcalde. Las autoridades decretaron la ley seca en todo el municipio desde las 10 de la mañana para evitar hechos de orden público e impedir que los labriegos que protestan recurran a la violencia y a las vías de hecho.